Que le gusta la parranda compa Con esto Que le gusta la parranda compa Que le gusta la parranda Me gusta jugar baraja Es uno de mis platos fuertes No me voy siendo mentiente Y el mamá nunca muere Con un pócaro Con quien apuesto Y rima mi suerte Me gusta la vida recio Si quieren se los compruebo En puro carro de año Traigo corte y buen ratuendo Y en muliaja en Sinaloa Cuando se abre el estresendo Ya que estamos en confianza Hay que hablar de los negocios Pa' la ley de mi colmillo Siempre me he rifado solo Y en la empresa en que trabajo Que me han brindado su apoyo Por ahí se escucha la banda Por ahí se escucha regido Por ahí se escucha regido En puro carro de año Traigo corte y buen ratuendo Y en muliaja en Sinaloa Cuando se abre el estresendo ¡Bien! 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 ¡Bien!